¿Cómo están amigos? Soy Dan Adame, humilde patinador, nacido en Monterrey, Nuevo León. Tengo 37 años, a punto de cumplir los 38. Tengo alrededor de unos 19 años patinando. Empecé alrededor de los 17, un poco ya tarde, ¿verdad? Pero el skateboarding llega cuando tiene que llegar. Afortunadamente fue un tiempo en el que el skateboarding estaba agarrando su fuerza. Que fue más o menos a mediados de los 90s, final de los 90s. Más que nada, lo que me influenció, mi primo, mi primo Misael. Él ya patinaba y pues yo me fui a Estados Unidos a patinar. No, perdón, a trabajar. Me fui a trabajar, yo todavía no patinaba. Yo soy pintor en Austin, Texas y cuando yo empecé a pintar, pues trabajaba para mi papá. Me acuerdo perfectamente un día regresando del trabajo, ya de regreso a casa, cansado, güey. Acá todo madreado ya, listo para irte a dormir, un baño y a dormir. Pues íbamos de regreso a casa, güey, y de repente veo un vato, güey, que va en su tabla en una bajadota, Juanillo. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Austin, Texas, güey. Austin. En el condado de Lake, güey. En una bajada pronunciada, güey. No era nada más una bajadilla, güey. Yo nada más, estábamos en un estacionamiento y nada más de repente volteaba así, güey. Venía un vato, güey. En fierro, güey. Yo he hecho verga vato bajando la, la, era una bajada muy empinada, güey. Por cierto. Estas fueron las, como que las señales. Que, 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 que hicieron que me llamara la atención, por decirlo así. Bombing a hill. Down. Holding ass. El vato iba hecho verga, güey. Pa' abajo, güey. Y yo nada más estaba viendo. Dije, no mames, pues mi primo ya me había violado este pedo, ¿verdad? Total, de ahí, güey, pues me emocioné, güey. Vi al vato hacer eso, güey. Y dije, yo quiero hacer ese pinche pedo, güey. Yo quiero hacer eso, güey. Y yo quiero hacer eso.